En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una mujer fue víctima de hurto en el barrio Olaya Herrera. En horas de la tarde, el pasado 14 de junio, cuando esta mujer caminaba por la carrera 15 entre calles 52 y 53 del barrio Olaya Herrera, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Quien iba de parrillero de manera rápida se bajó de la moto y en cuestión de segundos despojó a la víctima de sus pertenencias mientras la apuntaba con un arma, al parecer de fuego. El hurto fue tan rápido que no le dio tiempo a la mujer de reaccionar. Ante esto, la comunidad afirma que en la vía de este sector hace falta señalización, ya que se han vuelto recurrentes los hurtos por sujetos que transitan en contravía. Por eso hacen el llamado a las autoridades de tránsito para que apliquen las normas y a la policía mayor control en el sitio con el fin de evitar que más hurtos se presenten a personas que transiten por el sector.